¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Fuéngame, dam, dam, dam Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, ponte a mí lo que sea I like you pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party No estás a tunga, tienes el party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos dos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, ponte a mí lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Every way me broke me, never left for a tallie You say that I me stoke me at the Ram dance man Rame to na dance, alina in a nishana You never know, say that I me stoke me at the boom shop Attack man, never lay it down flat And I want cardboard boxer You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no say that I me stoke me, I go blame I like you pum pum girl Take the madness and say that I me stoke me, stop a girl down the lane I love you pum pum girl Con calma, yo no say that I me stoke me, stop a girl down the lane Con calma, yo no say that I me stoke me, stop a girl down the lane Con calma, yo no say that I me stoke me, stop a girl down the lane I like you stoke me, stop a girl down the lane ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!